Salmo 20 Al Vencedor Salmo de David El Señor te oiga en el día de la angustia. Te ensalce el nombre del Dios de Jacob. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sion te sustente. Tenga memoria de todos tus presentes, y reduzca a ceniza tu holocausto. Te dé conforme a tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos con tu salud, y portaremos la bandera en el nombre de nuestro Dios. Cumpla el Señor todas tus peticiones. Ahora, he conocido que el Señor ha guardado a su ungido. Lo irá desde los cielos de su santidad, con las valentías de la salud de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos se arrodillaron y cayeron, mas nosotros, nos levantamos y nos enestamos. El Señor salva al Rey. Que Él nos oiga, el día que lo invocaremos.